Buenos días para todos, bienvenidos a esta casa. Es un honor para nosotros tener aquí al doctor Ricardo Aponte, miembro del instituto y miembro de esta familia desde sus ancestros. En esta ocasión quiero invitar a la doctora Magdalena Fernández a que haga como coordinadora de docencia del instituto la presentación del doctor Ricardo Aponte, porque por razones afectivas, esta casa siempre le hago prelación a los afectos y no creo que haya nadie que pueda presentar mejor a Ricardo que la doctora Magdalena. Bienvenida doctora. Muchas gracias doctor Jiménez. En efecto queremos presentarles hoy a una persona que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, el doctor Ricardo Aponte es médico cirujano de la Universidad de Rosario, en el antiguo matrimonio entre el Hospital San José y la Universidad de Rosario. Es psiquiatra regresado de esta casa y psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Ha sido durante mucho tiempo una persona muy allegada a nuestra vida, a nuestros afectos y a esta casa. Ha participado como docente en seminarios durante muchos años. Tiene una carrera bastante promisoria como psicoanalista y ha empezado a incursionar en las letras y en las artes y pienso que parte de lo que nos traerá y nos mostrará en este día. Bien, doctora Aponte, es un placer desde todo punto de vista tenerlo nuevamente con nosotros. Esperamos verlo más seguido. Por esta su casa, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es, por supuesto, un honor estar aquí presentándoles unos avances y de lo que he venido trabajando ya hace unos buenos años. Mi labor psicoanalítica se basa principalmente en el trabajo terapéutico con pacientes en el consultorio, pero desde hace un par de años empecé con una inquietud de ver, de entender el psicoanálisis como algo que pueda atravesar ciertas fronteras. Ya he venido aquí en otros momentos y les he contado mi primera incursión en usar el psicoanálisis en el mercadeo y de ahí surgieron otras posibilidades y es lo que les voy a contar hoy en qué va el asunto. Titulé la conferencia de psicoanálisis más información porque es un poco un proyecto muy muy grande que tengo yo con otro grupo de personas de ver cómo el psicoanálisis puede estar vinculado con diferentes áreas, en este caso los medios de comunicación. La intención de entrar a los medios de comunicación con contenidos psicoanalíticos surge, yo creo que una necesidad y un gusto por escribir para el público general y por poder llegar con ideas, situaciones, reflexiones que vayan más allá de nuestro gremio o de nuestras instituciones de salud o de pensamiento, pero de instituciones de salud y poder llegar al público general y ese es el reto de todo este proyecto. Pero primero les quiero hablar un poquito de teóricamente cómo entiendo yo estas incursiones del psicoanálisis. Como bien sabemos, el psicoanálisis, cuando Freud lo plantea definitivamente, él lo dice, define que hay tres puntos claves y lo define el psicoanálisis como un método de investigación. Es decir, hay método y hay investigación y durante los 100 años que lleva el psicoanálisis, un poquito más ya, pues se ha investigado mucho en relación a personas, a pacientes, al mundo psíquico de los seres humanos y también él describió en esa época una cosa que él llamó psicoanálisis aplicado y era incluso el psicoanálisis en otras áreas y él sobre todo habló de literatura y de arte y era un poco la interpretación de ciertas obras de arte, era tener textos literarios y hacerle una interpretación al texto y eso, digamos, es una rama muy muy importante en el psicoanálisis. Muchos psicoanalistas, además por intereses culturales y de otro orden, hacen ese tipo de investigación y de trabajos que presentan en el ámbito académico, en el ámbito psicoanalítico y ya obviamente muchos psicoanalistas también lo están haciendo en otras áreas. Freud también, pues aún no, que era un método psicoterapéutico, es lo que más conocemos, digamos, es el hecho de hacer psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis, o como se quiera llamar hoy en día, con pacientes, ¿para qué? Para aliviar el sufrimiento, para mejorar la cura psicoanalítica como él la definió. Y también el psicoanálisis lo plantea como un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas y ahí arranca toda la historia del psicoanálisis como una forma de entender lo que pasa en la mente, los diagnósticos muy cercanos a la psiquiatría muchas veces, a veces en lejanía, pero digamos que la psiquiatría se ha alimentado mucho de lo que el psicoanálisis ha dicho alrededor de la psicología y de la psicopatología. Entonces, como ya les había dicho, el psicoanálisis aplicado es el uso de la interpretación más el argumento crítico y terapéutico. Digamos que el psicoanálisis siempre se ha presentado y se entiende claramente como ayuda a alguien, pero, como les dije, también se ha intentado ver si las reflexiones alrededor y las interpretaciones alrededor del psicoanálisis pueden llegar a más, a otras áreas culturales sobre todo. Y yo les voy a hablar de algo que yo llamo aplicaciones de psicoanálisis y es, tiene un poquito de diferencia al psicoanálisis aplicado. Y yo creo que la aplicación de psicoanálisis tiene que ver con la capacidad que tiene la interpretación de atravesar fronteras y llegar a otros ámbitos, y ahí sí puede ser cualquiera, no solamente lo que el psicoanálisis aplicado ha hecho en términos culturales o literarios, incluso muchos psicoanalistas hacen unas muy buenas interpretaciones para películas y todo, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que este hecho tiene que ver con estar en la otra orilla, es decir, uno parte de estar en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, en el mundo del mercadeo, en el mundo del arte, y ver cómo usa el psicoanálisis ahí. No es desde la orilla psicoanalítica en donde uno es psicoanalista y trata de entender el mundo de la cultura desde el psicoanálisis, sino es estar parado, lo vuelvo, insisto, en la otra orilla, es estar en el mundo, en el otro mundo, en el mundo del cine, en el mundo, y en este caso lo que les voy a presentar es estar en el mundo de los medios de comunicación, y empezar a ver cómo el psicoanalisis le aporta a uno, sobre todo desde sus teorías, y de qué está pasando en el mundo y qué están pensando las personas, para poder tener conceptos y poderlos transmitir desde ese lugar. Ya les expliqué un poquito, este es un viaje personal que vengo haciendo ya hace unos años, me parece que tiene un potencial interesante porque, vuelvo, insisto, poder llegar al público general, poder generar pensamiento y reflexiones en el público general, pues hoy en día me parece interesante, claramente no es renunciar al psicoanálisis, es decir, no es volverse una otra cosa, sino digamos que yo creo que yo sigo siendo psicoanalista, sigo trabajando en mi consultorio, pero me alimento mucho de lo que uno como psicoanalista ve con sus pacientes todo el tiempo, lo que están pensando en general, los jóvenes, los de mediana edad, los mayores, los niños, es decir, hay todo un mundo de entender qué es lo que le está pasando a la gente hoy en día en la contemporaneidad. Para algunos puede ser, pues, digamos que patear o escribir al psicoanalisis, yo creo que es una oportunidad de apertura y, pues, por supuesto, para mí, como bien lo dijo Freud también al principio, el psicoanalisis es un ejercicio de libertad. El psicoanalisis tiene una ventaja y es que en su estructura lo que intenta hacer es integrar. Entonces, yo les hablo de cosas como literatura, cine, pero finalmente la cabeza, el pensamiento es uno solo. Y los que son psicoanalistas, ya más después de un tiempo de trabajar en esto, claramente uno se da cuenta que su forma de pensar se vuelve en todo caso psicoanalista, psicoanalítica. Eso ya no sé si se vuelve mal, eso sigue siendo una pregunta. Digamos que, no estoy diciendo necesariamente que uno esté interpretando a todo el mundo, porque claramente eso no es ni buen ejercicio ni nada, pero sí el funcionamiento del pensamiento tiende a ejercerse desde ahí. Uno lee de otra forma, uno está mirando en su texto todo el tiempo cuando está leyendo, uno está siempre pensando, por ejemplo, en un libro, qué está diciendo el autor más allá de lo que está diciendo. Y eso es un ejercicio típico cuando uno es psicoanalista o incluso psiquiatra, pero digamos que el psicoanálisis es clave que uno está todo el tiempo tratando de entender la persona que está diciendo con lo que está diciendo. Y el psicoanálisis me parece que también, finalmente, desde su estructura, logra articular muchas áreas. El psicoanálisis y la filosofía siempre han estado muy cerca. Para muchos, Freud incluso se denomina como filósofo también, en filosofía se estudia el psicoanálisis como una corriente misma. Esa es clarísima. Otro gran articulador del psicoanálisis ha sido la medicina y la psiquiatría. La psicoanálisis arrancó en una estructura de salud, de salud mental, y siempre ha estado vinculada con la psiquiatría. Entonces, lo que les voy a mostrar es mi experiencia de los últimos años en un medio de comunicación, y quiero mostrar qué fue lo que logramos hacer durante aproximadamente tres años. Tenía que ver con periodismo, y esto arranca porque una buena amiga periodista me contacta eventualmente, ella trabajaba en el tiempo, me contacta eventualmente para hacer entrevistas, pues para hablar de algunos temas específicos, hablamos de drogas, hablamos de relaciones, pero entras en la editora de una revista y me dice que sería muy interesante poder escribir a cuatro manos textos que llamamos para sociedad y de actualidad que hablen de cómo lograr pensar cosas alrededor de, como yo pienso, como el psicoanálisis me ha ayudado a entender cosas del mundo, y empezamos esta aventura que tuvo, me parece, pues bastante acogida y fue muy interesante poder estar escribiendo con alguien un texto. ¿Qué hacíamos nosotros? Siempre existe una idea, es decir, el terrorismo. Hay un consejo de redacción, entonces, bueno, este mes de qué vamos a hablar, está pasando esto, lo de moda esta vez es esto, hay una noticia, o hay un tema de interés. Siempre hay temas como la soledad, como las relaciones, como la educación en los niños, entonces, hay una idea, un tema, y eso nosotros lo llevamos y lo convertimos en una conversación entre varios, pero sobre todo entre los dos, entre el periodista y el psicoanalista, y tenemos una sesión de conversar sobre el tema, de ver para dónde lo llevamos, y ahí empiezan a emerger las ideas psicoanalíticas, porque la conversación entre dos es lo que permite que haya reflexión y surja la idea. De ahí, ya empieza, uno vuelve y aterriza, se vuelve más periodista, entonces, de pronto hay que hacer una entrevista, de pronto hay que hacer un reportaje, de pronto hay que hacer una investigación, y eso lo convertimos en un escrito. La entrevista en psicoanálisis es un punto clave, porque es la forma que tenemos de entender lo que le está pasando a la persona que está enfrente, al paciente, al otro. Siempre es un ejercicio interesante, y creo que de las cosas que más nos gusta a nosotros que trabajamos en esto es entrevistar, es saber qué está pasando, entender, y después ver cómo se hace la ayuda terapéutica. Aquí en este caso, esto no es terapéutico, yo me acordé mucho cuando estudiaba psiquiatría que uno de los puntos diferenciales claros de la psiquiatría forense es que lo único que no era era terapéutica. Ahí paraba todo, uno sabía mucho, entendía a la persona, pero no hacía terapia. Aquí pasa algo parecido, aquí uno intenta entender mucho a la persona, pero sería atrevido hacer terapia porque además no es la petición, es decir, no está uno tratando de cambiar. Lo que sí está tratando de cambiar es ya que llegar al escrito y ver cómo esas ideas logran hacer transformaciones. Bueno, pero eso es algo mucho más complejo. Pero sí el mundo de la asociación libre, por ejemplo, lo hace uno pensar mucho, y es lo que les digo, que uno como psicoanalista sí ya ve que se empieza a hacer, a funcionar como psicoanalista en la vida. Entonces alguien dice una cosa y después pasa a otro tema y me dice, uy, ahí hay una conexión interesante. Y en una entrevista uno lo ve claramente y entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí puedo usar la información y ese es el pedazo que yo he tratado de investigar muy bien para no alterar el funcionamiento psicoanalítico, para no hacer daño. Simplemente usar la información que la persona tiene, que está dispuesta a entregarme, para ver esa información, cómo la vuelvo una información general. Uno tiende a pensar, y la teoría psicológica, psicoanalítica, lo que dice es que si algo le pasa a una persona es porque le pasa al mundo. El complejo del hipo es de todos y es universal. La frustración, el abandono, se vuelven cosas puntuales que uno encuentra en una persona, pero al describirlas, al volver a su trabajo clínico, uno se da cuenta que eso trasciende. Aquí es un poco lo mismo. La clave es lograr el entendimiento para que la información sea bien utilizada, pero no es, la idea no es interpretar a la persona, sino simplemente interpretar la información que la persona está dando. Esa es la clave. Y, digamos que uno en terapia, una de las claves del psicoanálisis es llegar a la interpretación, que la interpretación muere, porque la interpretación la genera cambios, porque la interpretación hace que la persona asocie y entonces llegue a otras instancias de su psiquis. Aquí la clave, como él se ha dicho, es que esa interpretación se vuelva algo, se vuelva un escrito, se vuelva una idea. Y ahorita, esto sigue siendo muy teórico, esto es que les estoy contando un poco como el proceso que he logrado construir para llegar hasta allá, y ahorita les muestro cómo hemos intentado aterrizar en la propuesta. Esta es una pregunta que me he hecho desde el día uno y me sigo haciendo, y es si esto es una transgresión. Y hace unos, un par de años, por tanto, escribiendo un artículo, hace un año o dos, escribiendo un artículo para la revista donde estaba escribiendo sobre los próximos 50 años, me encontré con un artículo de Isabel Rodrinesco, que es una escolarista francesa, una escritora, ha hecho un diccionario muy bueno, escribe cosas muy interesantes, y ella tiene unos escritos sobre transgresión. Y lo que ella dice es que la transgresión, finalmente, es abrir un camino. No siempre es fácil, no siempre es efectivo, ni exitoso, pero siempre para abrir un camino nuevo hay que transgredir un espacio. Eso a veces es bien recibido y a veces es mal recibido, pero finalmente es como se ha construido el futuro. Siempre la moda irrumpe, es rechazada o aceptada y después se vuelve lo natural. Y eso es lo que ella propone en los pensadores que van de avanzada, en las personas que están tratando de hacer algo, siempre rompen un esquema y llegan a otro punto. Claro, eso es una construcción. Y finalmente lo que ella dice, que me parece que tendría yo mis dudas en entender bien eso, dice que finalmente, y ella asocia la perversión con la perversión, y lo que dice es que realmente tal vez la perversión más grande es el impedimento, más que la apertura. Es decir, el ende que no deja que las cosas se sigan construyendo. Y eso me puso a pensar y digamos que me da herramientas para seguir intentando estas aventuras de ir a otros lugares con el psicoanálisis. Este fue el primer artículo. Todos los artículos que les voy a mostrar están en la página web de la revista Dines. La revista Dines fue la revista que empezó con la periodista Dominique Rodríguez, con los que empezamos a trabajar en esto. Esto fue, ahí está la fecha, noviembre 19 de 2012. Y ella, esa era la época en que había un concierto de Madonna y entonces ella dijo hablemos de Madonna, pensemos en Madonna. ¿Quién es Madonna? ¿Quién es Madonna para nosotros? ¿Quién es Madonna para el mundo? Construimos un artículo, el primer artículo me parece que fue un artículo que a mí me gustó mucho y les quiero aquí mostrar que hay muchas cosas que uno puede hacer, pero en este artículo quiero puntualizar el uso de la teoría. Es decir, ¿cómo la teoría psicoanalítica uno la puede usar para mostrar cosas? Pues, lo que quiere mostrar. Igual, lo resaltado, entonces, en ese conversatorio, en esa investigación que hicimos, a mí me pareció que finalmente ¿Quién es Madonna? Para muchos es una mujer, una cantante, ya de cierta edad, pero que todas las generaciones, todas las generaciones les sigue gustando, bueno, allá más allá de los gustos, pero generalmente trascienden las generaciones, se volvió un ícono también de los homosexuales y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué será lo que Madonna, más con su nombre Madonna finalmente está haciendo? Muy buena cantante, muy mala actriz. Entonces, ahí me pareció que ella era como una madre, como la reina madre, como una madre que acoge a mucha gente, que mucha gente se identifica con ella, que está con todas sus cosas del sadomasoquismo, de lo transgénero, de romper esquemas y finalmente, pero muy buena cantante, pero no suficientemente buena en todo, que es la idea tan bonita de Winnicott cuando habla de la madre suficientemente buena, que es buena pero tiene sus errorcitos y eso es lo que la hace suficientemente buena. Entonces, ese fue, digamos, que ahí, si uno se da cuenta, hablar de Winnicott para el público general, pues eso es muy difícil. Hablar de la madre ya se acerca más, pero hablar de las madres que son madres pero tienen sus errores, esa es una idea que ojalá trascienda siempre porque es una idea muy reparatoria para la psiquis de las madres y de los hijos. Este fue otro artículo, sobre todo en esa época pues que se estaba hablando de la unión homosexual validada por el matrimonio y entonces la pregunta que nos hacían del consejo de reacción es ¿qué es lo que les pasa? ¿por qué es tan difícil aceptar la posibilidad de que dos, una pareja homosexual se case? Entonces yo decía ¿cuál será? ¿qué está pasando ahí detrás en las personas? Entonces digamos que lo que logramos pensar es que o es un asunto de temor y ahí es donde uno se remonta al psicoanálisis cuando dice que la homofobia en parte se puede entender como los mismos núcleos homosexuales latentes de todos los seres humanos que vemos reflejados en la homosexualidad afuera y que obviamente nos angustia como seres humanos la homosexualidad como tal pero sobre todo por el núcleo interno que todos tenemos. eso lo dice la teoría yo no sé si es verdad o no pero sí es interesante la idea del temor es decir sí hay un temor pero por otro lado también da vergüenza la misma idea de salir del clóset para muchos homosexuales es un asunto de vergüenza de aceptación de rechazo pero también de vergüenza por su propia condición entonces digamos que lo que traté yo de decir ahí es que por ejemplo el universo sexexual está definido pero el universo homosexual ha tenido que definirse y la pregunta que siempre surgía ahí es ¿por qué la homosexualidad se entiende desde lo sexual solamente? ¿o por qué se dice desde lo sexual? claro porque es el encuentro sexual de dos hombres pero hoy en día la homosexualidad y el asunto gay como es el título va más allá de simplemente la sexualidad de dos personas y digamos que esa es la discusión que surge en ese artículo después este no tuvo ninguna coyuntura específica pero parecía interesante hablar de la humildad y sobre todo en la violencia de los hombres entonces ahí lo que en el artículo lo que me pareció que podía aparecer es la idea del acontecimiento es una idea de algo pasa y marca y marca tanto que de ahí en adelante la situación nunca va a ser la de antes y eso se define hoy en día como el devenir y la estructura de la personalidad finalmente bajo esta teoría es cambiante es decir uno es sujeto de sus acontecimientos de lo que le pasa uno uno es así pero algo como la miudez marca y define un nuevo camino o un camino siguiente eso tiene que ver con como con poder decir pues que la vida si bien es bien difícil es un accidente que permite que la vida continúe de otra forma y que incluso puede hacer que la persona pueda decir que siempre estuvo enamorado de su persona amada que se muere pero que la siguiente persona que venga también puede ser amada de otra forma ¿de cuál? de esa de la que realmente de la que el devenir trae de la que la vida muestra a mí ese artículo me gustó mucho porque porque me parece que abre esa oportunidad de entendimiento de pensar la miudez no como solo lo dramático sino como unos unos virajes en la vida y la miudez y cualquier acontecimiento la guerra la guerra nos cambia a los seres humanos antes del 12 de septiembre y después del 12 de septiembre que es un acontecimiento tan puntual la vida se transforma bueno hubo otro artículo digamos que en ese en ese momento se habla pues hoy en día se habla mucho de la soledad ¿y qué es la soledad hoy en día? tantas personas que deciden no casarse tantas personas que deciden vivir solos o vivir con amigos entonces lo que lo que lo que ahí pudimos hacer es poder articular el concepto del vacío porque digamos que la soledad siempre ha estado ligada a la sensación de vacío a la carencia pero en psicoanálisis uno sabe que la soledad también es una construcción de una posibilidad de estar uno con uno mismo y son dos teorías que pueden articularse y y ahí quedó representado eso es decir esa posibilidad de la soledad como carencia como vacío pero la soledad también como la capacidad que tiene el ser humano de estar consigo mismo de acompañarse de sí mismos este es el artículo que les había mencionado que fue la revista cumplía 50 años entonces le pidieron le pidieron a 50 personas hacer 50 artículos de diferentes temas de qué va a pasar en los próximos 50 años y claro digamos que en esta coyuntura yo pensaba qué va a pasar en la psiquiatría en los próximos 50 años en la salud mental y lo que propuse fue que había algo que todavía no se había entendido de todo y es la sociopatía digamos que la sociopatía esos límites tan difíciles de la enfermedad mental la sociopatía y la maldad la maldad como algo que sabemos que existe la sociopatía como un comportamiento muy perturbado de ciertas personas y la y todavía la discusión si la sociopatía entra en la enfermedad mental o no digamos claro que entra pero lo que voy yo es si solo fuera enfermedad mental las cárceles estarían llenas de terapeutas para salvar a los enfermos mentales que hacen daño y ese es un tema que si bien está en discusión yo creo que no sabemos qué es eso del todo ahora cuando el terrorismo vuelve y aparece pues el terrorismo ahorita digamos con todo esto de último conocimiento en Francia pero nuestro terrorismo de hace 50 años como se habla y el proceso de paz pues yo creo que eso no está entendido del todo y creo que eso es lo que viene y lo pusimos nuestros miedos más profundos porque la incertidumbre siempre está cargada de miedo es decir qué es lo que va a pasar el ser humano generalmente tiende a huir de la incertidumbre e ir por lo seguro entonces siempre el futuro tiene un miedo de fondo y aquí finalmente concluyendo el texto lo que yo digo es que creo que a principios del siglo con el psicoanálisis con el inicio del psicoanálisis se habló mucho de la persona y el mundo y digamos que la terapia se definía en la persona en resolver sus cosas una cosa que algunos llamaron muy solipsista es decir era yo con yo todo el tiempo yo con yo y con mis objetos es decir lo que yo tengo en mi cabeza de los demás pero no los demás y fue muy importante para la historia del psicoanálisis a finales del siglo pasado hubo un movimiento muy muy grande de y ustedes pues lo han oído claro la diferencia la aceptación del otro la diversidad todo lo que significa aceptar al otro es decir el otro como instancia importante como ente importante que es lo que se llama subjetividad en la teoría y lo que yo decía es que yo creo que otra cosa que siempre se ha pensado pero para allá allá vamos o allá estamos es que ya no solo es pensar en uno ya no solo es pensar en el otro sino es pensar en todos y todos es lo que hoy en día se llama comunidad grupos sociedad y fíjense que hoy todo el día estamos pensando en el agua en el mundo es decir ahí está el movimiento filosófico y de pensamiento está hoy en día centrándose ahí no pensando en todos como grupo general sino todos como grupos específicos porque por ahí parece que es la solución hoy en día se habla por ejemplo del crowdfunding como es decir todos aportamos para generar una idea para generar un proyecto y creo que creo que eso viene entonces este artículo lo que muestra es que ya pasamos la idea del yo la idea del otro y ahora estamos en la idea de todos este fue un artículo ya de los últimos de esta 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 que se llama que lo llamé su majestad el bebé ese fue un artículo que escribí yo solo y la idea de este artículo era mostrar su majestad el bebé es una frase famosísima de Freud cuando empieza a hablar del narcisismo y de esta cosa del niño como como el manipulador mayor de sus padres y todo gira alrededor de él y yo lo que escribí en ese artículo era que me parecía que había una un comercial de una de unos argentinos de televisión que decía la frase una frase decía esto yo como abuela me preocupo de enseñarles que ellos siempre tienen la libertad de decidir qué mirar de eso se trata la libertad de poder discernir y poder optar en escenares a tus hijos ellos siempre pueden elegir qué ver en la tele con toda esa discusión de si está bien crear televisión qué tipo de programas ven o no ven frente a otro a otro comercial que había en esa época que era de la ITV creo y era un comercial de existe un aparato que impide que sus hijos vean toda la televisión que quieren o no sé qué entonces yo digamos que lo traduje a la idea de impedir de obstaculizar o la idea de abrir para pensar como ejercicio en educación y como reflexión sobre la vida sobre si estamos todo el tiempo castrando o lo que queremos es permitir pero obviamente bajo la idea de conversar reflexionar y decidir que finalmente es uno de los principios que a mí me parece más bonitos de la educación y este fue otro artículo ya que se llamó Amores de carne y hueso y este fue un artículo más bien divertido en donde lo que yo traté de mostrar es que hoy en día las parejas no son mamá, papá, hijo casita feliz eso claro eso es ideal eso sigue siendo un principio básico tanto en la creo yo en la nación como en las ideas de familia pero nuestra realidad es que hay el amor es mucho más amplio que eso y hablé un poco de lo que uno ve en la actualidad de querer a más de uno más allá de la infidelidad cuando eso además se vuelve una propuesta de algunas parejas la idea que muchos tienen de yo me enamoro de la persona no del género no si es hombre o mujer lo todavía tan evidente del entre comillas machismo de la violencia intrafamiliar y de la manifestación del amor a través de la frase típica de porque te quiero te aporres es decir es que te quiero tanto que te tengo que tener o controlar o todas estas cosas y otro punto que toqué que me parece también que se atraviesa mucho es las parejas que son excelentes compañeros compañeros de viaje compañeros de vida pero no hay sexo y lo y lo funcionan así a veces con sexo por fuera pero muchos ni siquiera con sexo por fuera o sexo digamos o sexualidad más masturbatoria etcétera pero se vuelve muy frecuente entonces en este artículo la idea era poder mostrar cómo las parejas se están asociando hoy en día o el amor está siendo definido hoy en día obviamente un tema muy difícil y bueno entonces ese fue un recorrido muy interesante fue muy bien recibido creo que hay mucho por hacer pero de ahí y ya yo creo que en 5 o 10 minutos termino les quiero mostrar un poco la siguiente etapa de este gran proyecto y es hablar de psicoanálisis trasmedia trasmedia es la forma en que hoy en día los medios de comunicación se están definiendo hoy en día si ustedes saben ya no es televisión solo ya no es cine solo ya no son videojuegos ya no son textos ya no son artículos ya no son sino es simple es la gran articulación de todo esto muchas veces la típicos ejemplos hoy en día son Harry Potter Harry Potter es un libro Harry Potter es una película Harry Potter son los juegos Harry Potter es ahora un parque de diversión es la misma historia es pero cada cada ente cada plataforma cada formato tiene su característica propia eso es lo que hoy en día se llama trasmedia y es la forma en que el mundo se está comunicando entonces pues había que ser un poco pues había que ser actuales digamos en todo este proyecto con el grupo de gente que trabajo dijimos bueno hay que empezar a entender esto y hay que empezar a ver cómo porque nuestra idea sigue siendo comunicar y mía comunicar el psicoanálisis entonces aparece un primer proyecto este año que se llama la teatropedia que es una petición del teatro mayor con Mario Santo Domingo de generar contenidos digitales de varias formas para las transmisiones del teatro para ciertos eventos específicos del teatro pero sobre todo el teatro digital que son las transmisiones digitales es cuando el teatro pone en streaming que es la forma en que uno ve en internet la obra y todo el mundo la puede ver digamos que esto tiene que ver con un sentido pedagógico en el fondo tiene que ver con poder que las obras lleguen a más personas y nuestro proyecto es que podamos contar algo con una muy buena disculpa que es una obra las obras de por sí ya cuentan una gran historia es decir ya son magníficas y si nosotros podemos usar un poquito lo que pasa en una obra y poder generar información conocimiento pensamiento alrededor de eso para el público general y poder hacer alguna transformación es decir si estamos hablando de Valer poder hablar del cuerpo y si estamos hablando de hablar del cuerpo poder hablar del cuidado del cuerpo y si estamos hablando del cuidado poder llegar a las adolescentes y que entiendan desde las artes lo que es el cuidado del cuerpo pues eso sería pues sería muy importante y muy interesante y esa es nuestra intención es un proyecto que seguramente será a muy largo plazo y ahí arrancamos y arrancamos con Mozart que fue la semana de Mozart que va a ser la semana santa de este año y les quiero mostrar pues hablamos sobre digamos hablamos de Mozart un poquito o sea no es contar de Mozart para hablar de otro mundo pero era ver qué podíamos sacar de lo que iba a pasar para contar entonces por ejemplo aquí lo que quiero mostrar es que es la disculpa para decir algo entonces hablar hablar de la genialidad es un tema interesante por ejemplo la frase que tengo resaltado la dicotomía que hay entre si tengo mi hijo genio qué dicha o si tengo mi hijo genio qué pesadilla porque está toda la idea de que la genialidad es anormal o va a ser estigmatizado o en el mundo de las artes y de la música por ejemplo los conservatorios son instituciones muy complejas porque muchas veces tienen que aislar mucho a los niños finalmente lo que le pasó a Mozart con su padre que se da cuenta y entonces pues tiene una vida particular entonces digamos que ese tema nos da para hablar mucho sobre estas circunstancias y aquí les quiero mostrar lo que hicimos para las arzuelas son varias cosas como diría las medias son varias cosas pero ¿se han preguntado por qué vamos a las arzuelas? ¿por qué continuamos reunirnos a este género musical? ¿saben para qué es las arzuelas? los seres humanos debemos ver reflejadas nuestras historias para poder entenderlas mejor verlos identificados con personajes y poder aprender en otras palabras para no repetir los errores e imitar los aciertos ¿alguna vez han luchado por ganarse el amor de otro? esto es exactamente lo que le pasa a Lamparillo protagonista de El Barberillo de la Bautiez a quien su adorada Paloma no lo voltea ni a mirar pero como para el amor están las conspiraciones en esta historia ella costurera de la Marquesa está ayudándola a sacar de la corte a un molesto italiano y le pide ayuda al Barberillo a quien apenas distingue pero luego que acabas en la cena el Barberillo termina arrestado por protegerlo y desde ese instante Paloma quiza verlo con otros ojos y a partir de ahí se vuelven cómplices logran sacar adelante la conspiración y por supuesto terminan juntos enamorados ¿cuántas veces ha peleado con su pareja por celos? Susana la chica linda del pueblo y protagonista la verdena de la Paloma tiene una relación amorosa con Julián pero él un día la ve conversando con un hombre en la calle y muere los celos y hace reclamar claramente y esto hace que se perdió esta desconfianza hace que Susana haga todo por probar su amor y en una verbena lo provoca girando con otro hombre y desatándose todos en frente y terminen en el concedido tan claro luego entra la reconciliación Susana y ellos se perdonan y declaran amor mutuo un amor extraño en el deseo de su espectáculo pero no al fin de cabo ¿Han estado enamorados de alguien que no les corresponde? Para eso está Doña Francisquita el reflejo perfecto de querer a alguien en silencio y estar dispuesto a esperarlo para siempre aunque Francisquita es hermosa Fernando no la determina él está más preocupado porque Aurora la cantante guapa del pueblo se decide a mirarlo por eso obsesionado con Aurora busca a Francisquita para agradecerles a su mamá pero como el amor es así mientras trago su plazo se empieza a mirar de Francisquita ¿Es siempre cercanos a alguna de estas historias de amor? Seguramente y es porque en el fondo de nuestros corazones hay un Barberillo una Francisquita un Juliano una Susana protagonistas del amor que tantas veces hemos soñado así es la zarzuela llena de historias de exceso pasión desgarrada pruebas al amor y sobre todo reconciliación la zarzuela es un espectáculo que luego de tanto tiempo aún nos convoca porque logra representar de una forma muy entretenida exagerada y con un drama casi cómico entre las regiones por eso la próxima vez que hablamos de la zarzuela en realidad lo que haremos es ir a ver nuestras propias historias de amor entonces digamos ese es un proyecto eso es lo que se llama otras medidas otra forma de mostrar algo llegar al público en general siempre es un reto sobre todo cuando estamos los analistas digamos cada vez que hablamos escribimos muy enredado muy difícil entonces poder aterrizar las ideas que tienen ideas claras básicas pero que en el fondo puedan tener un poquito de un subtexto en donde alguien con algún interés mayor pueda tener algo más ese es el gran reto y ese es el gran digamos esto son lo que hemos logrado hacer este año que han sido estos dos especiales y el próximo año seguramente habrá más y es es el proyecto grande que es uno de los proyectos grandes que tenemos de hablar de psicoanálisis o por lo menos de lo que pasa en la vida para que no sea solo psicoanálisis con una disculpa y este es otro gran proyecto que aquí simplemente les va a mostrar un poco como ya es propaganda porque en todo caso hacer periodismo ha sido muy interesante lo que he podido entender y poder hacer el periodismo al inconsciente como propuesta pues suena si es una cosa es un canal que en algún momento del otro año va a empezar a circular y va a haber unos unos formatos y aquí ya le estamos tratando de poner un poquito de humor ¿no? entonces ¿no? porque ahí uno dice mucho por ejemplo estos son dicho si uno ve en las redes y en internet hay muchos hay un par de páginas muy interesantes que están usando psicoanálisis para hablar de cosas y es un poco lo que nosotros queremos hacer tiene que ver con entretenimiento tiene que ver con sacar el diván del consultorio tiene que ver con llevarlo a la vida tiene que ver con el arte la cultura tiene que ver con interpretar y ojalá le pongamos dar sentido y se va a llamar el canal del inconsciente y ahora hay una cosa que se llama el noticiero donde va a haber una noticia del inconsciente porque yo creo que los psicoanalistas suponemos que el inconsciente existe y que están en todas partes y eso es lo que finalmente hemos intentado esto es lo que les quería apuntar como parte de mi interés sobre que es el psicoanálisis en los medios de comunicación y la cuña última es que ojalá vean el próximo año en abril aparece una hay una serie de Caracol Televisión que se llama La Niña que también es otro gran proyecto mío de escribir para televisión y eso es parte del grupo de guionistas tratando de que la psicología y los perfiles de las personas sean bien entendidos y es un proyecto muy lindo que ojalá lo vean porque es una serie que va a ser yo creo que muy buena muchas gracias aplausos